Digo, ¿qué pasa? Digo, ¿qué pasa? Digo, ¿qué pasa? Digo, ¿qué pasa? Por favor, señora Manta. Observa, tu tiempo de respuesta es exactamente 17 segundos, una y otra vez. Muy bien, una vez más. ¿Tú favor podrías tratar de mantenerlo en vuestro jardín? No. ¡Súper, ché! ¡Se terminó el juego! ¡Oh, eso! Bueno, manta y tú visan eso, mientras te vamos a ver siempre. ¡Sí! Ahí está, señor Gato. Vájamos a jugar algo mejor que a perderla al fondo. Me acuerdo de Andrés cuando puló un frío, me llamó Andrés y todo. Cuidaba sobre el bote, no. Bueno, sí. ¿Se acuerdan de los abandos que vas a activar? Sí, yo no recuerdo. ¿Ves? Mira. ¿Se dejó todo el perro? ¿Sí? Yo no recuerdo. No recuerdo. Es muy cómodo. Sí, yo recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. ¡A luego, a luego! ¡Y bien rápidosas! Túnel. No, es porque está casi en vacío, es por eso es que arranca rápido. Es el túnel. Ni siquiera tiene el anteriores activado, por eso está rápida. Es por eso. Es que no es fácil ni a vivir. Es que no es fácil ni a vivir. Voy a ver el video. No, es que es peor, es que también, el de los reyes. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Ven aquí en.' No. Bueno. Por usual... ... Ven aquí. Va por eso. Vende aquí. Vende aquí. ¡Ven aquí! Ya bien modernos tus controles. Órale. Llevan un regulador ahí. 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde sale este bol? Supongo este, Iván, ¿cuál? El de muebles. Gracias. Gracias. Ya se me fregaste hasta el paso. Oh, problemas. ¿Por qué estar así? ¿Se llena de agua o qué? Por el uso. Ah. Vida de agua o qué? Gracias. No, no, no. Ah, yo me corté cortando. Gracias. Gracias. ¿Puedes estar con los más delirte? ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.